Con Beneplácito, el Colegio de Abogados de Santiago del Estero recibe a las Nobeles, colegas y a los nuevos abogados que prestan juramento en el día de la fecha. Son más de 15, o sea que con mucho orgullo los abrazamos, les damos una bienvenida y conforme al estatuto del colegio le tomamos la jura. Me imagino en esta nueva etapa que se abre para muchos, doctor, el colegio estar de cerca, tratar de estar al lado en este comienzo. Totalmente, los colegas que van a prestar juramento ingresan en un periodo de transición en el ejercicio profesional, siempre lo decimos desde el minuto uno porque van a formar parte de una familia, hoy se trabaja en articulación, en equipo, desde la interdisciplinariedad, vamos abandonando algunos estándar que nos han marcado en otras décadas. Nuestra justicia santiagueña está en el tránsito de la despapelización, vamos hacia lo digital, hacia la oralidad y hacia otros modos de terminar los conflictos, no llegando a una sentencia mayormente, sino a través de las vías de mediación, del arbitraje y, en fin, de un trabajo en equipo. Esto es lo nuevo, lo que va cambiando y lo que nuestros abogados y abogadas hoy van a venir a prestar juramento. Esto es una nueva etapa en todo sentido, entonces. Totalmente. En lo laboral y en lo demás. Totalmente, desde nuestra preparación habremos de marcar el medio donde nosotros nos desempeñamos. Siempre recordando que la profesión de la abogacía tiene múltiples facetas, como abogado, litigante, como funcionario del Poder Judicial, como legislador, como comunicador, emprendedor. Es decir, nuestra disciplina de las ciencias sociales le ofrece al colegiado un sinnúmero de posibilidades. Lo bueno es que todas convergen en el abrazo de naturaleza gremial corporativa en el Colegio de Abogados. En la última, doctor, ¿queda claro que el acompañamiento siempre está en todo? Totalmente, desde el Colegio de Abogados tenemos una permanencia y desde la Comisión de Jóvenes Abogados para acoger al colega. Algunos son nuevos profesionales y otros colegas de extraña jurisdicción que por la colegiación obligatoria vienen a prestar juramento en Santiago del Estero.